Me he dado cuenta que no he dibujado la basura. Quería dibujar la basura pero se me ha olvidado. Bienvenidos a la oficina. Se supone que ya estamos en octubre y en octubre pasa algo todos los años, aparte de Halloween. En octubre hay una cosa llamada Inktober, una de mis mayores pesadillas, pero aún así he decidido hacerlo. Esto no es un Inktober cualquiera. Yo no iba a hacer las cosas tan fáciles. Aquí no vale coger un lápiz y dibujar lo que te dé la gana. No. Eso sería demasiado fácil, con lo cual he puesto unas cuantas reglas. La primera regla. Tengo que seguir la lista de prompts oficial de Inktober 2020. De esta lista he cogido cuatro prompts porque voy a hacer cuatro dibujos. Interrupción rápida de Laura del futuro. Esto que acabo de decir es mentira cochina. No voy a hacer Inktober cuatro veces. Con una me vale. El primero y que vamos a hacer hoy es peces. Segunda regla. Tengo que contar una historia con lo que sea que pinte, así que tengo que inventarme un cuento. Tercera regla. Ese cuento tiene que estar solo narrado en el pasado. Contar una historia en el pasado es fácil. Cuarta y última regla. No puedo utilizar Internet. Esto va a ser un palo muy duro para mí porque yo cuando dibujo... Perdón. Cuando dibujaba... Yo ya no dibujo. Cuando dibujaba siempre tenía una referencia. Y ahora no puedo usar Internet. Con lo cual he traído estos libros como referencia para pintar. Espero que haya algo útil. Vale. Más o menos... Tengo una idea de lo que quiero contar. Pero no lo tengo muy claro. A ver... ¿Cómo puedo pintar esto? Voy a comenzar con el fondo. Y le voy a dar así como un toque azul, azulado. Muy suavecito, muy suavecito. Porque... Nuestro dibujo va a estar... Pues... ¿Dónde viven los peces? Pues en el fondo del mar. Nuestro protagonista... ¿Quién es? La verdad es que no quiero hacer una copia de Buscando a Nemo. Así que... A lo mejor... ¡Ah! Perfecto, perfecto. Dios, se me acaba de ocurrir una muy buena idea. Nuestro protagonista va a ser un pulpo. ¿En Buscando a Nemo hay un pulpo? La verdad es que no lo sé. ¿A dónde va siempre nuestro pulpo? ¿Dónde...? ¿Qué lugares suele frecuentar? ¡Uh! Me gusta. ¡Ay! Ya me está entrando la ansiedad otra vez. Esto es horrible. No se pintan rocas. ¿Cómo demonios? ¿Se pinta una roca? Yo no lo entiendo. Isabela, perdóname. Lo siento. No sé pintar. Bueno, si lo miras de lejos... No está tan mal. A ver, quiero saber cómo es una roca realista. Esto es una roca no realista. No es mi estilo. No es mi estilo. ¿Quién me iba a decir que iba a sostener yo este lápiz así? Tengo ya más o menos una idea para la historia. Vale. Admito que he hecho un poco de trampas. Porque... No sabía qué historia contar. Entonces me iré en internet rompiendo la regla. Pero bueno, no. La regla es para... La regla es para inspiración para pintar. Pero he buscado inspiración para la historia. Y... Nuestro pulpo va a tener muchos problemas con el plástico. ¿Cuánto tiempo llevo y todavía voy por el fondo del mar por las rocas? Ay, madre. Es que ni siquiera... Como es una roca, necesito referencias. Me voy a inspirar en esta roca. En realidad voy a hacer lo que me dé la gana. Pero es que estas sombras no tienen sentido. No tienen ni pies ni cabeza. Bueno, mira, ¿sabes qué? Que me da igual. Me da igual. Esto no parece nada. ¿No hay algo como para mezclarlo todo? Como para unificarlo. Como con el maquillaje. La esponja. Acá tú haces líneas así. Y tienes una línea de color marrón en la cara. Pero luego coges la esponja. Y pues... Se arregla. No hay algo así. No hay una esponja aquí. Ahora vamos a hacer un bosque de kelp. Aquí va a vivir nuestro amigo el pulpo. Acaba de tener una gran visualización. A la derecha y a la izquierda, bajando por estas rocas, va a estar como el bosque de kelp. Y en el medio van a estar nuestros personajes. Espero que para cuando termine pueda estar orgullosa de mi trabajo. En lo más hondo del océano Trilobites, había un pulpo llamado Oscar. Oscar era un pulpo muy tímido, con lo cual no tenía muchos amigos. Su único amigo era Camilo, una estrella de mar que era muy maja. Camilo sí que era más popular. Tenía más amigos porque tenía una personalidad muy brillante y amigable. Los dos, sin embargo, se hicieron amigos porque tenían algo en común. Tenían varios tentáculos. Camilo, la estrella de mar, tenía cinco tentáculos, mientras que Oscar, el pulpo, tenía ocho. Cualquiera diría que tener ocho tentáculos o cinco tentáculos es una cosa buena. Pero en Trilobites no era así. El resto de peces se burlaban de Camilo y de Oscar por tener varios tentáculos, ya que al tener tentáculos no podían flotar y estaban todo el día condenados a estar sobre el fondo del mar. Las corrientes de agua en Trilobites normalmente eran muy fuertes y eso implicaba que a Trilobites llegaba mucha basura, mucho plástico. Oscar, normalmente al tener tantos tentáculos, ocho, siempre tenía problemas, con lo cual ya estaba muy acostumbrado a tener que deshacerse y desengancharse el solo de el plástico. Esto se convirtió en una ocurrencia tan frecuente que Oscar empezó a guardar la basura en su almacén de basura, una cueva. Los días de Camilo y de Oscar eran bastante tranquilos y seguían la misma rutina. Uno de estos días, Camilo y Oscar de repente vieron que arriba, flotando, había un pez enganchado en una bolsa de plástico y no podía salir. Una vez se fijaron bien, se dieron cuenta de que el pez era uno de los peces que se burlaba de ellos por tener tentáculos. Pero en aquel momento eso no les importaba. Lo que les importaba era ayudar al pez. El problema estaba en que no podían alcanzar la bolsa de plástico, estaban demasiado lejos. Probaron a decirle que nadara hacia ellos, pero el pez no podía, no podía moverse. Con lo cual, pensando rápido, Camilo le dijo a Oscar. Corta una de las ramas de kelpo y lánzala a modo de cuerda para agarrarle y acercarle a nosotros. Y así lo hizo. Oscar, utilizando sus tentáculos más hábiles, cortó una rama de kelpo y a modo de cuerda agarró la bolsa acercándosela a sí mismo. Una vez estaba cerca de su alcance, la agarró con otro tentáculo y sacó al pez que había estado en apuros. Cuando vio quién le había ayudado, el pez se quedó sorprendido. Eran Camilo y Oscar. Una vez superada su sorpresa, les dio las gracias y prometió no volver a burlarse de ellos. Con lo cual, al día siguiente, el pez se unió a Camilo y a Oscar en su labor por limpiar el mar. Y limpiando basura juntos, se hicieron amigos. Fin. Me ha costado un buen rato contar la historia. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video